Y bueno, ya es primero de octubre, un nuevo mes y con esto llega el momento de volver a comprar Bitcoin. Por aquí podemos ver que comenzamos el primero de septiembre comprando 50 dólares de Bitcoin. Luego aproximadamente en el 15, en el 18 para ser exactos, de septiembre compramos 50 dólares más. Y ahora que estamos comenzando en octubre vamos a comprar 50 dólares más. Por aquí vamos a dejar la marca en este caso hasta el 15 de octubre aproximadamente, donde vamos a volver a comprar 50 dólares. Ahora vamos a Binance. Por aquí ya estamos en nuestra cuenta de Spot en Binance y podemos ver la cantidad de Bitcoin que tenemos. En este caso son 107 dólares y les recuerdo que hemos comprado dos veces 50 dólares, así que por ahora hemos ganado 7 dólares en este mes. Ahora vamos con nuestra tercera compra, en este caso otros 50 dólares que ya los tenemos por acá. Y bueno, como ya sabemos simplemente vamos a tener que venir por acá, donde dice Trading. En este caso lo ideal es desde Bitcoin para que tengamos directamente el par Bitcoin-Dólares. Por acá en este caso estamos en 63.800 dólares. Casi lo mismo que marcamos por aquí en TradingView. Y por aquí vamos a venir en Market y le vamos a dar un total de 50 dólares. Va a ser casi 100% de nuestro saldo, solamente 50 dólares es por el video. Por ahí vamos, ya los compramos. Y en este caso, luego de las comisiones, obviamente se pierden algunos centavitos por ahí. Tenemos 156 dólares en nuestra cuenta. Por aquí ya lo podemos ver, en este caso 156.84 dólares. Pero al mismo tiempo podemos ver que no se compraron los 50 dólares exactos, se compraron un poquito menos. Así que bueno, por ahí lo dejamos. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Tres compras de 50 dólares y vamos en 156. Por ahora tenemos que seguir esperando, viendo el precio y vamos a seguir comprando en este próximo 15-16 de octubre. Así que nos vamos a seguir viendo en algunas semanas más y vamos a seguir comprando Bitcoin. Nos vemos.